La Administración Antía enviará a la Junta Departamental un proyecto de decreto para la devolución del dinero de multas en lugares donde hubo modificaciones de velocidad. El proyecto de decreto tiene dos partes. La primera refiere a los 12 puntos de fiscalización electrónica en los cuales se incrementó la velocidad máxima permitida. Entonces, respecto a esos 12 puntos de fiscalización, se van a desaplicar las multas que se hubiesen aplicado por el nuevo sistema de fiscalización en los casos en que no se haya excedido el nuevo límite de velocidad. Si era para 60 y vas a 100, no te devuelven. Te van a devolver. Si bajás de categoría, si hay multas, cuando te pasás un poco, la multa es simple. Cuando te pasás mucho y das la multa, ahí lo que te puede ocurrir, si te cambiaron de 45 a 60, que bajes una categoría y va a haber que pagar igual. El Intendente de Maldonado dijo que uno de los principales objetivos del gobierno departamental es realizar transformaciones para mejorar la circulación en el departamento. Antía aseguró que hay gente que maneja muy mal y que existen riesgos en una población de 260.000 vehículos circulando, 130.000 autos, 130.000 motos, más los que llegan en temporada. En ese sentido, se evaluó que los radares instalados necesitaban modificaciones. Por ejemplo, era un error y nos lo hicieron ver de forma inmediata, Rubel frente al Cantegril, ibas para allá, ibas a 45, venías para acá y venías a 60. Ahí había algo que no... Y nos enteramos cuando empezaron a aparecer las multas de eso. Entonces, ahí no se cambió a 60. Se mantuvo a 45 porque, lógico, porque es un lugar de tránsito de mucha gente, cruzan a la provisión, cruzan a la farmacia, cruzan a buscar comida. Y los que están esperando en el sanatorio van y vienen, es un lugar de mucho cruce, entre dos semáforos. Y ahí, bueno, es un lugar que va a ir a 45. Irremediablemente son lugares que cambiaron. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Canal 5 Noticias.